Yo tengo varias peleas amateur, en el amateurismo yo estuve representando a la selección argentina, ahí también hice varias peleas para los cóndor, que es lo mismo, pero a nivel semiprofesional, así que unas 80 debo tener amateur. Bien, tranquilo, vamos a ver qué pasa en la pelea, con muchas ansias, lo bueno es que ya resolvimos el primer objetivo que teníamos, que era la balanza, siempre para un boxeador es bueno, dar el peso, así que tranquilo, a esperar lo que se dé en la pelea. Vengo con el objetivo de llevarme el cinto para la acera, quiero ser el campeón mendocino super ligero, con muchas ansias y que sea toda la gloria para Dios. Estamos muy contentos de volver a subir de vuelta, había dejado un tiempito, pero vamos a subir con todo ahora el 6 para tratar de hacer lo mejor posible y dejar otro cinturón acá en San Rafael. Y vamos a ver, hemos trabajado, no sabemos mucho del rival, pero vamos a esperar el primer round y a estudiarlo un poco y ver si podemos meter las manos bien firme y bueno, si termina antes los 6 rounds mejor, así que vamos a hacer lo mejor para tratar de ganar. Manuel Arena, aquí estoy yo, 62,550 kilos. Muchísimas gracias y bueno, aprovecho para invitar a toda la gente el 6 de diciembre que vamos a hacer una muy buena pelea y venimos trabajando muy bien con todo el equipo del gimnasio de la isla, así que vamos a hacer lo mejor posible para dejar el cinturón acá en San Rafael. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!